Saludos afectuosos en el Tizna Cacahuates para Mario Antonio hasta Minatitlán, Veracruz. ¡Sueño cumplido, bro! Axel Uriel hasta Jarapa, Veracruz. Julián Rangel hasta Moncloa, Coahuila. Ima Aire. David Shiray hasta Huachinango, Puebla. Mario Tobar hasta Neza. Anfredo Ramírez hasta Chiapas. Javier Torres hasta Villa de Cosa Catecas. Jonas Avendaño. Y Alberto Martínez hasta Puebla. Porque donde pongo el ojo pongo la vara, no me sacudan tanto el chile, que se le riega la semilla. Véanlo muy bien. ¿Lo recuerdan? Su nombre es Alberto Becerra y seguro que al recordarlo te sentirás con náuseas con tan solo pensar cómo este mequetrefe se desempeñaba en la cancha. Hoy muy poco se sabe de este guardameta que quedó en la mente de los aficionados americanistas por aquella macaniza que le propinó el Toluca en la bombonera. Que dicho sea de paso, fue un actor importante en el que es considerado el gol en conjunto más hermoso de la Liga MX. Todo eso dejó un recuerdo muy agrio, gris asqueroso. Becerra simplemente fue una verdadera calamidad bajo los tres palos. Alberto Becerra era tan malo en la portería que siempre ha sido considerado entre los tops de los peores jugadores de la primera década del milenio. Y es que podríamos justificarlo con el hecho de que quizá este no tenía una buena defensa en sus tiempos, pero esto no fue así. Pues la realidad dictaba que este jugador simplemente no debía ser futbolista profesional, pero lo fue. Su mala técnica de juego, sus titubeos, sus salidas a destiempo, sus pifias, todo lo que intentaba hacer para atajar un balón, le salía mal. Un arquero que estaba condenado y que fue satanizado por toda la afición americanista, que siempre se preguntó, ¿cómo es que tuvo una oportunidad en primera división? Sin embargo, no solo bastó con que le fuera mal en la cancha, sino que también tuvo el infortunio de ser víctima de la violencia que ha permeado el país y lo dejó en una situación totalmente desquiciante. Este fue plagiado de una forma muy rara que al final terminó dejándole secuelas para toda su vida que jamás olvidará. Mucho ojo, espero que después de ver este video no te conviertas en un tronco. Es por eso que hoy te presento el terrible final de la coladera Alberto Becerra. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Tan olvidado está este jugador que poco se sabe de él. Es más, ni siquiera lo han invitado a los medios de comunicación porque prácticamente ya es inexistente. Pero vayamos por partes. Alberto Becerra es originario de la Ciudad de México. Nuestro primer apocalipto de niño fue a pedir chance a Coafa cuando éste tenía ocho años. Contemporáneo de Rafa Márquez, El Chato Rodríguez, Daniel Osorno, entre otros. Algunas personas que le conocieron cuentan que este jugador llegó becado al nido y por eso tuvo las oportunidades. Mismas que se esfumarían en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, Alberto cumplía con todos los tontos estándares de un portero. Eso es que muchas veces no dicen mucho, pues la técnica se pule y también se trae casi de nacimiento. Becerra era alto, no era ágil, pero era un tanto corpulento y tenía buen salto pero nunca calculaba bien. Tenía errores grotescos, dignos de despedirlo en los primeros 30 minutos de partido. Sin embargo, Alberto hizo buen grupo cuando estaba en Coapa pues nadie dudaba de que era una excelente persona. Pero en el fútbol no solo basta con ser una persona noble y educada, sino también de tener calidad. Alberto no la tenía pero aún así confiaban en él. De hecho, algunas fuentes revelaron que durante su estancia en la cantera siempre lo elegían para que fuera titular. A pesar de que era muy atrabancado, temerario en sus salidas. A algunos técnicos de las básicas les gustaban las formas de atajar pues decían que no tenía miedo a entrarle al quite. Aunque quizá solo era para justificar su estancia en el nido pues se decía que su familia tenía garantizado para que jugara en el club. Al final, Alberto logró escalar peldaños, sorteando decisiones. Podríamos decir que es un caso de los que se replican en básicas, pues muchos se preguntan ¿Cómo es posible que estos jugadores logren debutar en primera división? En casi la mayoría de los equipos de la Liga MX, en las fuerzas básicas, siempre hay un chanchullo. Si quieres debutar, necesitas tener contactos necesarios, dinero, debes pagar para lograr tus metas y cuando hay lana, las aprovechas, cuando no, no. Así terminan muchos jugadores jóvenes, sin sueños y opciones, relegados por quienes tienen el poder adquisitivo mayor. En México, el fútbol no es tan justo como nos quieren hacer creer. De hecho, hay un video de él que parece que lo subió su familiar. Algo muy curioso ocurrió justo cuando este estaba en las básicas. Por allá del año 1998, cuando llegaron a una final ante Chivas en un torneo llamado De la Amistad, el juego había terminado empatado y Alberto le tocó la serie de penales. Curiosamente en ese juego detuvo dos disparos. Uno de ellos fue de Alonso el Negro Sandoval, el clamatos locos, de quien ya hicimos un video. De hecho, este le tiró un pedito de penal, un disparo infame. Gracias a eso, el América fue campeón en ese momento y Alberto Becerra ya era catalogado como uno de los potenciales jugadores a debutar muy pronto en el nido. Quizá ese ejemplo fue el de los primeros futbolistas que se agrandaron por los medios. Bien, aquí es donde se lapidaría por completo la carrera de un joven Alberto Becerra, quien debutaba con el primer equipo en la jornada 12 del verano 2000 en el Estadio Azteca ante Santos. Su debut fue soñado pues el América aplastó seis goles contra uno a los laguneros, propinándole la goleada más escandalosa en su historia entre ellos. Alberto tuvo la dicha de tener algunas atajadas y sobre todo de salir a tiempo por las pelotas. Con él, se repetía un patrón muy interesante. No le tenía miedo a las salidas, pero había una particularidad. Además de que salía por todas, a este le costaba retener consigo el balón. Muchas veces, a este se le escurría y en su debut se repitió con muchos balones por aire y eso no le daba seguridad ni a él ni a su equipo. Aún así, la goleada azul crema hizo que pasara desapercibida su actuación titubiente. Luego de ese juego, América visitó a Morelia donde cayó por dos goles contra cero con una mala actuación de la defensa. Becerra se desesperó, pero no se comió ningún gol. Al menos, no había sido su responsabilidad absoluta. Las broncas llegaron en el tercer juego. Se venía un juego caliente en Ciudad Universitaria y estaba prohibido perder. Además, el AVE buscaba mejores posiciones en la tabla para acceder a la liguilla. Pero como les decíamos, este partido fue el debut y despedida de Becerra, quien apenas al minuto 15 del partido le mandaron un escopetazo de fuera del área, que tenía una solución muy sencilla. Desviar a tiro de esquina, pero este troncazo decidió tratar de quedarse con la pelota. Acto seguido la escupió y fue cuando Jesús Solalde llegó y le remató para empezar la goleada aplastante de Puma sobre el América. Pero eso no fue todo. La excrementada de Becerra al minuto 15 apenas era el entremez. Al minuto 41 salió a pisar cucarachas y lo que encontró fue una salida de estiempo sobre el delantero universitario ocasionando un penal. Nunca se había visto a un portero salir tan mal por una pelota ras de pasto. Becerra ya llevaba dos errores, pero el platillo fuerte llegaría en la segunda mitad al 77. Un pase a profundidad, Olalde le ganaba la espalda a la defensa y Becerra salía a tajar pollos llegando tarde. Olalde remató y por debajo lo vacunó, pero si usted creía que eso era todo, se equivoca. El postre que nos regalaría Becerra en el último gol sería épico. Un buen disparo de Luis Ignacio González fue directo al poste. Becerra se tiró después y el balón al rebotar pegó en la mano del portero y se clavó en la red. Becerra se había llevado la tarde siendo el portero más infame que se haya visto en CU en 90 minutos. Los demás ya ni los relatamos. América empató a dos con Puebla y luego con Tigres donde se comería un gol de casi 30 metros a distancia. Becerra estaba acabado. En cuatro partidos disputados ya tenía 11 goles en contra y de esos 11, 8 fueron errores directos de él. Sin embargo, en América lo seguían apapachando pues lo seguían manteniendo en el equipo pese a las críticas de la afición. Becerra regresó en el Apertura 2002 donde disputó tres juegos y le clavaron dos tantos. Y para el Apertura 2003 volvió a la meta azul crema y ahí fue la cabose. Apenas en tres juegos le clavaron la escandalosa cantidad de 13 goles. Seis de ellos fue en aquel inolvidable juego en la bomonera. Aquel juego con tintes porquis. Fue una exhibición orgásmica choricera que metió seis pepinos en el desfogador de tamarindos de Becerra. Quien terminó casi llorando sobre el final junto con Leoben Aker quien ya mejor ni siquiera salía a su área técnica. Tristemente este portero tuvo que ser prestado al Puebla pues su mala calidad le impedía totalmente cuando menos salir a los calentamientos. Realmente era un guardamete inservible pero bueno ya habrá quien lo defienda. En América se hartaron de sus malas actuaciones y lo prestaron en 2004. Fue ahí donde llegó a Puebla quien solo lo acogió porque la neta daba lástimas y no quería tener broncas con el ave. Quien muchas veces les aventaba casi de a gratis lo que ya no les servía. Pero como vieron que este portero si era muy malo lo aceptaron pero lo mandaron como tercer portero. Donde estuvo por un año jugando desde la banca y ayudando al utilero a acomodar los conos y las pelotas en el calentamiento de los juegos. Aún así Becerra era feliz y tenía la ilusión de volver a jugar de titular. Sin embargo una de sus peores experiencias llegaría un 4 de septiembre del 2004. Justo en la autopista que conecta San Martín Texmelucan con la ciudad de Puebla. El futbolista se había estacionado en la antigua caseta para ir a comprar una botella de agua pues se dirigía al entrenamiento con el Puebla. Sin embargo al ir a su auto un sujeto aproximadamente de 35 años se le acercó con un cuete en la mano y le dijo que se subiera a su coche y que no hiciera panchos. Becerra se espantó y le hizo caso. De pronto otro sujeto se subió por el lado del copiloto y amenazando con la fusca le ordenaron al portero que arrancara el auto. Becerra manejó alrededor de 80 kilómetros con rumbo al Golfo de México. Aunque al cabo de algún rato los plagiarios lo terminaron mandando para atrás. Amenazado hizo caso a las órdenes y fue ahí donde empezó a todo a tornarse muy extraño pues cuando hay rapto generalmente a los que se llevan les vendan los ojos para que no sepan a dónde irán. Pero a Becerra no. Este estuvo muy cómodo en la parte de atrás mirando los paisajes pero con un miedo de locos. Vio que lo llevaban rumbo a Poza Rica a Veracruz y después estos mequetrefes viraron hacia el norte con destino a Tampico. Al llegar al puerto tamaulipeco donde el clima estaba frío y lluvioso El ex guardameta cuenta que en esa ciudad estuvieron por 6 horas pero nunca explicó qué era lo que hacían los plagiarios ni nada por el estilo. Solamente comentó que siguieron su ruta hacia el norte del país pasando Soto la Marina hasta llegar a San Fernando donde se toparon con un retén de soldados y donde amenazado este no pudo decir la verdad. Los plagiarios haciéndose pasar por amigos de Becerra dijeron que iban rumbo a Reynosa a conocer la ciudad y de compras. Así lograron liberar el retén militar. Después de ahí el auto siguió varios kilómetros hasta que en medio de la nada lo terminaron abandonando. Para ese entonces ya era de noche por lo que Becerra ya sin pensarlo se bajó y en medio de la nada empezó a caminar alrededor de 5 kilómetros hasta toparse con una gasolinera donde según él vio su auto que estaba estacionado pero sin nadie adentro. Becerra rompió el vidrio y se comunicó con el entonces técnico del pueblo Nacho Palau para comentarle lo que había pasado. Bien, en la historia hay muchos vacíos que nunca se resolvieron. Según Becerra los plagiarios solo le quitaron 4 mil 500 pesos para abastecerse de gasolina y pagar las casetas de peaje. O sea, realmente no le quitaron nada más y tampoco pidieron los números de su familia para pedir algún rescate. Algunos creen que solo era un par de indocumentados que buscaban llegar a la frontera y no tenían dinero para irse por lo que tomaron una pistola de juguete y encontraron al que tuviera más mala suerte para cumplir su cometido. Otras versiones apuntaron que solo había sido un invento del portero pues supuestamente le atribuyen esa historia a que este estaba ebrio y se había ido manejando todo loco por la carretera. También existía la versión de que ese día no quería ir a entrenar y se inventó toda la historia. El chiste es que según el portero los plagiarios le habían dicho que no haría nada con él. La última versión y la más cómica es que quedó loco por la macaniza que le metió el Toluca un año atrás. Sea lo que haya sido, Becerra dio su declaración en Tamaulipas y se abrió la investigación, pero esta no tuvo suerte pues jamás dieron con los dos sujetos que lo habían plagiado. Y bien, Becerra siguió su carrera. En 2005 regresó a la América donde no jugó. Siguió laborando con los sutileros y los aguadores pero eso sí, acompañó a la América en la disputa del Mundial de Clubes del 2006. Al menos, cruzó el charco y después se fue a jugar a Zacatepec en la segunda donde recibió 11 goles en 8 partidos y luego con el extinto socio Águila donde le clavaron 8 goles en 6 partidos. Su carrera la terminó supuestamente con los Lobos Boab pero nunca apareció en sus registros. Luego, se le vio en el programa de la Comisión del Jugador ese programa donde quedan los cascajos de los cascajos y a ver si se pueden reutilizar. Sin embargo, nunca tuvo suerte de ser seleccionado por ningún club. Joven y todo, a los casi 30 años de edad decidió colgar los botines para siempre pues se había dado cuenta que jamás en su vida lograría llegar lejos. Después de ese año, a Becerra ya no se le ha visto por ningún lado. Lo último que se supo de él era que vivía con los ahorros que había hecho con sus ganancias en Puebla y en América y que vivía también con su familia quien le había apoyado. Becerra siempre argumentó que nunca tuvo un representante y que eso le hizo más difícil el camino a seguir. Algo que quizá tenga cierta razón pues a esos entonces la figura del representante en México apenas se volvía importante. Alberto Becerra, el portero que jamás brilló en América y que es más recordado por sus osos del tamaño de la Azteca satanizado por sus errores y enterrado para siempre en lo más oscuro de la Liga MX. Es por eso que yo te pregunto ¿Crees que Alberto Becerra era tan malo como para abandonarlo a su suerte para siempre? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima.